y vamos a hablar de baterías infantiles que muchas veces nos preguntáis por modelos infantiles y demás es cierto que los modelos infantiles suelen ser modelos muy limitados y que a nivel de sonido están un poquito ahí no colgando un hilo tenemos ciertos modelos en este caso el café kit de la marca over y es una batería que como veis es perfectamente infantil pero que además la va a poder manejar un niño y si ese niño sigue tocando es un modelo que siempre va a poder tener porque no en todo para transportarla o tocar en sitios algo más reducidos también va a valer porque lo que es la estructura y la construcción es de una batería de verdad de acuerdo más está hecha de madera de tilo para tener una buena resonancia buen sonido y sobre todo muy natural lo bueno este modelo que incluye virrajes viene tal cual la veis aquí sin platos de acuerdo hay distintos colores y acabados pero el sonido el tacto y las sensaciones de estar tocando una batería de verdad pero en una versión reducida ahí se puede apreciar por ejemplo en el ton base digamos que viene reducido un poquito más pequeñito y más livian y más ligero para aquellos niños que a lo mejor quieran empezar a tocar y tener algo un poquito mejor y que le dure sería un modelo totalmente perfecto y el más acertado y luego también incluso para adultos que busquen una batería un kit pues eso reducido de tamaño pequeño para poder transportarlo más fácilmente pues no sería un modelo más que adecuado y con prestaciones más que de sobras para poder tocar y tener esa sensación de batería de verdad así que nada como siempre os decimos que os paséis por aquí además ya sabéis que tenemos a un responsable nuevo que os va a poder asesorar sin ningún problema vais a poder probar poder ver y nada cualquier duda ya sabéis nos dejéis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo